Está ahí en proyectopuente.com.mx el artículo, está bueno, y es quien le ha dado seguimiento mucho al tema. Está el doctor Villalobos Arámbula, el próximo titular de la Zagarpa con el gobierno Andrés Manuel López Obrador, y esta dependencia que va a operar desde Sonora como parte del plan de descentralización de la Administración Pública Federal para que las dependencias no estén concentradas, vaya, solo en la Ciudad de México. Se propone también que la CEP se vaya a Puebla, creo, es otra, sí, ¿verdad? Es Puebla y otra dependencia, no recuerdo. Ya haremos el recorrido, pero lo importante es que la Zagarpa aquí va a estar en Sonora, la Secretaría de Agricultura y Pesca y Ganadería. Doctor, buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días, Luis Alberto, un gusto saludarte a ti, a tu auditorio, a la orden. Igualmente, a ver, se confirma, usted va a empezar a operar ya desde el primero de diciembre, el 2 de diciembre vaya, pues, o el 3 de diciembre, doctor, desde acá. Sí, efectivamente vamos a operar la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que cambia de nombre, a partir del primero de diciembre, y este proceso pues se irá haciendo gradualmente. Ya estuvimos por allá en Ciudad Obregón recientemente, tuvimos la oportunidad de poder explicar a la sociedad del Estado cuál va a ser el proceso y finalmente estaremos pues trasladándonos progresivamente para allá, pero un servidor estará muy próximamente allá en Ciudad Obregón. El primero de diciembre, entonces, el primer día ya usted va a estar operando, doctor, aquí. Voy a estar operando, pero vamos a estar obviamente en el proceso de toda la toma de posición, acompañando al presidente, pero en los primeros días estaremos allá, claro que sí, primeros días de diciembre. Cambia de nombre, ¿ya no va a ser Zagarpa? Ya no va a ser Zagarpa, va a ser Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y la explicación es porque agricultura en el concepto reconocido internacionalmente pues involucra agricultura, ganadería, pesca, forestal, en fin, todas las diferentes ramas de la actividad agrícola y entonces no hay necesidad de tener todos los, todas las componentes en el nombre, entonces es Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que es una de las actividades a las que nos vamos a abocar a través de esquemas de extensionismo, etc. La idea del cambio no es un cambio cosmético, no es un cambio de nombre, sino simplemente la vocación que va a tener la Secretaría hacia el desarrollo rural, que es una parte importante de lo que vamos a seguir haciendo. Se va a llamar SADER ahora, ¿verdad? Así es, SADER. SADER, bien, entonces viene para acá desde Sonora. ¿El CUM ya ha recorrido usted las instalaciones? ¿Dónde va a operar, doctor? ¿Va a ser en el CUM, me dicen? Era una obra prácticamente, o vaya, se le consideraba un elefante blanco porque estaba sin uso, era una infraestructura deportiva que ahora van a hacer ustedes, van a hacerles adecuados. ¿Ya la vio usted cómo van a operar? Sí, efectivamente, ya estuvimos por ahí, estuve viendo las instalaciones, unas instalaciones, la verdad, muy grandes, muy bien estructuradas, perfectamente cabría la Secretaría de Agricultura en la parte que se anticipa, podría ser, donde nos instalaríamos. Estamos en el proceso de analizar la distribución y, sobre todo, estamos en el proceso también de analizar el comodato. Pero quiero mencionar que tanto el presidente municipal de C. Obregón como la propia gobernadora, con los cuales me reuní, han sido muy colaboradores y claramente con el interés de que efectivamente se lleve a cabo esta transferencia a través del comodato y finalmente podamos establecernos ahí. Esa es un poco la idea. ¿La capacidad para cuánto va a ser el CUM, por ejemplo, a las instalaciones en KGM? Bueno, estamos calculando aproximadamente unas 300 personas en esa localidad. La idea también de un servidor es no estar físicamente en un solo lugar. Yo voy a estar en el campo con mi equipo de trabajo y voy a estar visitando los diferentes estados. Pero la operación efectivamente va a llevarse a cabo el C. Obregón. 300 personas. Será mucho gusto. Vamos a comentarle, bueno, pues, como le señalaba, este es un proceso que va a irse gradualmente estableciendo y las razones por qué estamos hablando del movimiento personal. El personal tiene que, pues, decidir si finalmente se quiere trasladar o quedarse en algunos otros lugares. Pero vamos a complementar mucho con el personal local que reconocemos, pues, tiene sus capacidades, sus especialidades. De modo que vamos a complementar, yo diría, en una alta proporción con el personal local. ¿Con cuánto, por ejemplo, un porcentaje? Eso es interesante. ¿Se va a contratar, dice, gente, perfiles también de acá de KGM? Sí, efectivamente, mucho del personal que vamos a necesitar perfectamente puede ser absorbido con el personal local. ¿Cuántos, aproximado? Bueno, va a estar, como le decía, va a ser progresivo en la medida que vayamos incrementando nuestro trabajo, pues, vamos a ir demandando de la gente, algunos que van a ser invitados por sus especialidades para que se trasladen para allá, desde las oficinas centrales. Obviamente va a ser una invitación. No pretendemos en ningún sentido tratar o pretender, pues, dejar de reconocer los derechos que tienen los trabajadores. De modo que vamos a irlo haciendo gradualmente. Por eso no le puedo dar una cantidad, pero va a ser un proceso gradual, claro. Una mezcla, pues, como dice usted. La gente que ya tiene la dependencia, y se van a apoyar con sonorenses también para... Así es. Ese es un anuncio importante. Así es, que hay gente muy capaz. Puede ser trivial, tal vez, le digo, puede ser trivial, tal vez, de esta información, pero para los sonorenses es importante, pues, porque para los cajemenses que sepan que van a tener una oportunidad de trabajo. Claro. Es decir, no sé, a partir del primero, ¿o ya tienen vistos perfiles, o será a partir del primero que van a abrir convocatorias? ¿Cómo será, por ejemplo, doctor? Sí, lo vamos a ir haciendo progresivamente. Primero, yo tendré una reunión en oficinas centrales, haré una convocatoria para aquellas personas, aquellos funcionarios que quieran y deseen trasladarse a Ciudad Obregón, pues, lo hemos de hacer. Y, a su vez, en su momento, haremos la convocatoria para todos los apoyos técnicos, secretariales, sobre todo también agrónomos, profesionistas del campo que están ubicados en la región, en KGM y en otras localidades, pues, también convocarlos, invitarlos, y esto lo vamos a ir haciendo por dos razones. En primer lugar, pues, sí, tenemos que ir conjuntando este equipo, y segundo, pues, también tenemos que verlos desde el punto de vista presupuestal. Mover gente que se quiera trasladar, pues, tiene su costo, y lo vamos a ir analizando en función de la disponibilidad de recursos. Siempre será más fácil contratar gente local. Y mucho más económico, por supuesto. Sí, y los agrónomos. Así es. ¿La totalidad de la dependencia en el personal cuánto es? Me imagino, ¿uno se quedan en la Ciudad de México o en otros estados, por ejemplo, doctor? Sí, sí, como saben, pues, tenemos instalaciones, tenemos delegaciones en todos los estados. Hay más o menos 24 mil funcionarios, personas, gente trabajadora. Una proporción alta es sindicalizada, la cual se va a quedar en los lugares donde está adscrita. No vamos a tocar los derechos, insisto, de los empleados, de los trabajadores. Y el personal que tiene, digamos, responsabilidades más técnicos, sobre todo de decisiones técnicas, es el personal que podríamos ubicar en Cajeme y en algunos otros estados. Todo eso se está analizando y como no hemos asumido la responsabilidad como secretario, pues, hasta que no la tengamos, vamos a empezar a ir analizándolo en una forma mucho más detallada, efectivamente. Pero, en fin, la idea es, ojalá, tan pronto como estén nuestras capacidades, nuestras instalaciones en Cajeme listas, pues, ya ir acomodándonos progresivamente. Quiero comentar que cuando estuve allá, también hay un edificio que es de la Secretaría de Agricultura, donde está operando la CONAFOR, también está la Semarnat, hay dos pisos ahí, ahí tuvimos una reunión de trabajo recientemente, pero puede de principio seguir operando para recibir algo del personal, en tanto, pues, recibimos las instalaciones, pues, ya habilitadas ahí en el CONAFOR. Entonces, interesante que de los 24 mil, solo 300 aproximadamente, bueno, ya se verá el cambio entonces gradual, pero por lo pronto ya es confirmado, a lo mejor se pueden venir más o habrá menos, ya que se tomen decisiones, por lo que veo, doctor. Yo creo que van a ir incrementándose los números progresivamente, pero en función de la capacidad instalada, por lo pronto, como tenemos ahí establecido, más o menos estarían 300 personas operando. Bien, otra. Se reunió con la gobernadora, se reunió con los sectores, se reunió con el alcalde, veo que hubo temas muy interesantes, como, no sé si me los pueda reconfirmar, pero veo que fue desde las carreteras en mal estado que hay para las cargas de los productos, los tramos fiscales, que hay que revisarse también por las esperas o las largas esperas, los aeropuertos. ¿Me pudiera confirmar todo esto? Sí. Doctor, sí, ¿qué más? Sí, efectivamente. Efectivamente, yo considero que el establecimiento de la Secretaría del Ciudad Obregón, pues va a traer, yo sinceramente espero, una derrama de, pues además de los empleos, también la gente que se trasladará y finalmente la actividad mucho más intensa desde el punto de vista de un acompañamiento a lo que bien se está haciendo en la agricultura en el Estado y particularmente en esa región. Entonces vamos a necesitar gradualmente con la gobernadora estar viendo, pues todos estos temas de transporte, toda la saca de las cosechas, también eventualmente, pues la intensidad del tráfico de personas, porque vamos a llevar a cabo reuniones técnicas, nacionales, convocatorias a congresos, seminarios, etcétera. Entonces va a demandar posiblemente de mejores servicios, sobre todo del uso del aeropuerto, más viajes, más disponibilidad de vuelos aéreos, en fin, una serie de medidas que seguirán tocando en función de lo que va generando la demanda que tiene la Secretaría ahí ubicada. ¿Por dónde van a empezar, doctor? Porque a ver, los tres temas son importantes, por ejemplo, las carreteras, pues no la alcanzó a terminar Peña Nieto, le quedan 10 días, y la del sur todavía está incompleta, la del pararrumbo para Cananea también, por ejemplo, doctor, ¿cuáles serían los primeros temas a abordar para la correcta operatividad? Bueno, eso será, obviamente, ya un tema que estará discutido con la gobernadora y la secretaría, o el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque se tendrá que priorizar en función de las obras que quedaron inconclusas, como fue la instrucción del señor presidente electo, de que no nos dediquemos a crear nuevas obras, sino más bien culminar aquellas que están próximas a estar terminadas, o edificios, no vamos a, por los primeros años, no vamos a dedicarnos a construir, excepto que fueran casos muy especiales, pero por lo pronto sí, concluir las obras que están, pues a medio camino, y esas son algunas de ellas. También revisaremos toda la parte del sistema hidroagrícola, con la Comisión Nacional del Agua, para ir gradualmente siendo más eficiente en la distribución, en el uso de este importante recurso, y también lo haremos, sobre todo con algunos caminos rurales, que permitan la más eficiente sacada de los granos, de las cosechas fundamentalmente. Pero lo tendremos que ver desde la óptica del financiamiento y los recursos que estarán disponibles a partir de la decisión de la Secretaría de Comunicaciones, Samportes, y como le decía, la coordinación con el gobierno del Estado. Sí, sin duda. Es entonces, por lo que veo, es primero llegarán, porque son, se va a dejar, insisto, el proyecto a medias, pero para ustedes dicen, no vamos a ir a inventar nuevos proyectos, terminar los que están, en camino. Me quedé claro que es la carretera, ¿no? Empezando por la carretera, entonces, por las carreteras. Las carreteras que están por concluir, pues se van a seguir trabajando para que se cumplinen, no dejarlas a medias, hay que terminarlas. Así es. Bien, interesante. Los tramos a fiscales a revisar, ¿a qué se refiere? Hay quejas también de las cargas de los hoyos de botella, por ejemplo, que se hacen, doctor. Sí, ese es un buen punto. Parte de toda esta reingeniería institucional que estamos haciendo está orientado a ir acotando y sobre todo disminuyendo los pasos burocráticos, administrativos, para la toma de decisiones. Hay hoy día, como usted ya lo sabe, una cantidad de instrumentos, de tecnología, de la información, la comunicación, que nos permiten perfectamente ser mucho más eficientes en la tramitología, en las decisiones en línea, la información. Todos estos elementos están siendo revisados y vamos a hacer un acompañamiento de modernización de modo tal de que tengamos un mejor servicio, disminuyendo los trámites, los tramos en la toma de decisiones. Esto es una forma más moderna de ir acompañando las decisiones a partir de las tecnologías disponibles. vamos a poder estar en contacto con todo el resto del país y fuera del país desde Ciudad Obregón a través de todos estos sistemas y eso va a ayudar mucho a fortalecer la comunicación, sobre todo la información que requieren los productores, sea que estemos hablando de precios de granos, sea que estemos hablando de oportunidades para la compra consolidada, por ejemplo, la compra consolidada de fertilizantes, en fin, la información es básica y eso lo estaremos promoviendo rápidamente. Aeropuertos también decía, se refiere a invertir en infraestructura aeroportuaria, un nuevo aeropuerto para Cajeme, bueno, ya hay un aeropuerto en Cajeme, no sé, reforzarlo, por ejemplo. No, yo pienso en el aeropuerto hasta donde yo tengo entendido no tengo ninguna observación y no tengo por qué darla yo, pero más bien me refería a la frecuencia de vuelos en función de las necesidades que se vayan generando precisamente por el establecimiento de la Secretaría allá. ¿Qué le dijo la gobernadora en la reunión y la gente del gabinete aquí cuando se reunió con ellos, doctor? Bueno, pues en la reunión del grupo directivo que me acompañó utilizamos la agenda que lo hacemos cada lunes de cada semana los temas prioritarios pero me interesaba mucho poder llevar a todos los funcionarios los subsecretarios los coordinadores generales etcétera para que fueran presentados la opinión pública y la prensa cosas que hicimos allá con la gobernadora como yo le comentaba hubo una actitud bastante positiva ella se mostró muy interesada en acompañar y apoyar este proceso del traslado de la Secretaría pues partiendo fundamentalmente de asimilizar los trámites para el comodato y también en forma muy particular pues iniciar la obra que va a habilitar toda esta superficie donde se establecería la superficie entonces eso fue fundamentalmente lo que hablamos ¿por dónde van a empezar por último doctor? porque sé que se encuentra por allí ocupado el futuro titular de la Secretaría de Desarrollo y Agricultura que operará desde Cajeme con el gobierno Andrés Manuel López Obrador pues la pesca la agricultura la ganadería yo creo que todo es importante doctor pero cuál es el tema principal porque va a ser yo creo que el plan ya es la tercera vez que hablamos con usted de hecho pero hoy ya nos confirma la operatividad y cómo se va a trabajar que es muy muy importante para Sonora que por dónde van a iniciar el rescate del campo el impulso la pesca el reforzamiento la ganadería usted sabe que somos un estado ganadero importador de clase mundial incluso por dónde van a porque vamos a ser el epicentro del rescate del campo en el país doctor así es pues vamos a trabajar casualmente en esos tres grandes temas que usted señala no vamos a a este a dejar uno pendiente sino que este trabajaremos en la ganadería a partir de del primero de de diciembre con nuestro gran programa de apoyo de crédito a la palabra haremos también este con la promoción de los cultivos en función de los ciclos agrícolas a través de los precios de garantía de los granos y en tercero también estableceremos ya nuestras políticas y sobre todo el trabajo que hemos de hacer con todos los los este con la con la pesca y la la acuacultura vale decir que en mi camino de ciudad de Oregón a Hermosillo este estuve en Guaymas y ahí me reuní con los pescadores también trabajamos rápidamente con ellos me entregaron una serie de documentos algunas peticiones preocupaciones las cuales estamos analizando pero efectivamente esos son los grandes temas pues que hemos venido estudiando analizando permanente consulta con los productores y bueno pues estamos listos para iniciar nuestras responsabilidades a partir del día primero por último le pregunto tal vez digo van a ser muchos temas a diseccionar pero la pesca aquí ha sido una pesca hay una impunidad en la pesca saben en Peñasco está no sé si incluso ya se extinguiría la vaquita marina nosotros detectamos acá invasiones por ejemplo de empresarios chinos en Bahía de Quino sin pudor es decir instalaron una empresa de producción de camarónícola en la orilla del mar violando todo reglamento de medio ambiente en eso va a haber van a ser más no sé cuidadosos más fiscalizadores doctor definitivamente pues vamos a hacer ejercer la ley las normas las vedas en el caso de la pesca y la acuacultura vamos a dar un tenimiento así como usted lo señala en el caso de la costa de Sonora igual estamos en otras regiones en otras vías costeras y pues vamos a poner orden que esa es parte de la instrucción que tenemos del señor presidente y respecto a la entrega de recursos también van a poner orden porque hay mucho no se sabe mucho a veces donde se entregan los recursos para el campo quienes se quedan hay grupos de familias favorecidos también se va a transparentar doctor todo el tema del que ha venido señalando el presidente cero corrupción y absoluta transparencia en el ejercicio del gasto público lo vamos a hacer y vamos a estar informando a la sociedad respecto al ejercicio público le agradezco mucho su tiempo le pido mantenernos en contacto doctor estamos a la orden nuevamente felicidades y estaremos en contacto desde Ciudad Obregón gracias buenos días el doctor ojo o Víctor Villalobos de todo lo que viene con la zagarpa que ahora será será asader me confirma la revisión de bueno de culminar carreteras la cuatro carriles una carretera que fue hecha en el gobierno de Rodolfo Félix Valdés y que se cristalizó ya con Mario Fabio Beltrones está prácticamente no sé si al 80% 70% a ver ya nos dirá por ejemplo el delegado saliente cómo la dejan está a Cananea no se terminó hay un tramo me dicen me acaban de decir amigos de Cananea el sábado que nos reunimos que vinieron Hermosillo de Cananea a no sé si a Imuris o después de Imuris que está pues prácticamente parece una zona de guerra así como si estuvieras en Siria en un bombardeo no se terminó para el sur tampoco se terminó Sonora en verdad se le va a heredar una gran deuda en los caminos y puentes federales del peñanetismo bueno pues que no verdad pero es una deuda pendiente ya ve usted que nos confirma se van a revisar o a culminar los tramos carreteros que están en mal estado que mal en verdad por una carretera que nunca ha estado al nivel y en la demanda de los sonorenses y como pues un estado de paso que somos tercer mundista totalmente eso sí el peaje cobrado a la orden del día se va a revisar la cuestión de infraestructura aeropuerto aeropuerto aeropuertaria aeropuertaria como usted escuchó aeropuertuaria portuaria también sobre todo lo que viene siendo las revisiones de por ejemplo traslado de las cargas de los camiones de todas las cargas de los productos agrícolas ganaderos que se hacen cuellos de botella habrá más atención en la pesca dice el doctor en todo lo que tiene que ver las vedas por ejemplo en los mares de Sonora están sobreexplotados impunidad en los mares de Sonora la camaquita marina ya no la sacábamos yo creo si quedaban 30 yo creo que han de quedar unas 15 las invasiones en San Carlos en Bahía de Quino de Chinos de cualquier empresario hace lo que quiere también me confirma que se va a revisar pues a transparentar el recurso que se otorga al campo ojalá en verdad porque vamos a ser el epicentro del rescate al campo en el país desde Sonora y hay tanto que se va a discutir me confirma también se va a hacer contratación de cajemenses de sonorenses ahí ingenieros agrónomos secretarias pues a ver tenemos mucha gente que nos escucha en CGM para que estén atentos de toda esta revolución desde el campo que se va a dar aquí y vamos a estar entrevistando al doctor Víctor Villalobos es la tercera o cuarta vez que lo entrevistamos pero ya nos confirma vamos a estar dice el doctor desde el primero de diciembre operando las agarpa desde CGM corto y vuelvo con Larry Rubín representante del partido republicano en México es tan hermosillo es representante del partido republicano Donald Trump y viene con empresarios a ver qué está haciendo en la capital de Sonora hablaremos con él los migrantes y muchos temas más y por supuesto sus comentarios cómo ve usted alguna duda o alguna inquietud de lo que va a pasar en CGM ahorita los leo por supuesto y a las 8 la fiscal de justicia en Sonora Claudia Indira sobre lo que viene con la dependencia volvemos con la dependencia de los migrantes